Buenas, hola, bienvenidos a una nueva video de reacción de este caballero que me lo están las Derm y Dears me lo están pidiendo muchísimo, tengan paciencia que voy a ir trayendo poco a poco así no se me termina el contenido, pero igual descargué mucho, muchísimo en vivos que encontré me lo descargué, pero los voy a empezar a traer poquito a poquito, van a estar acá, no se preocupen este tema es del soundtrack de la película The Pass, se llama Across Endless Dimension a través de las dimensiones finales, vamos a ver, vamos a reaccionar a este tema, vamos a ver qué onda bueno, yo estoy seguro que este no me va a dejar mal para nada porque es un artista súper, súper, súper grandísimo, bueno acá lo adelante para saber que si está bien marcada el video, nada, es un artista súper, súper bueno, demasiado bueno, es la perfección en artista, creo que tiene muchísima gente que lo ama, incluyéndome en este momento, gracias a esa personita que me escribió, no tengo quienes me pidieron porque me pidieron tantos temas de él que mi libro de anotaciones quedó perdido, así que nada, vamos a darle a la primera red, clic aparte, aparte de, ¿cómo se llama?, de la voz, espectacular que tiene, tremenda voz que tiene, ver todo en la escenografía así, súper simple, pero ojo, como siempre digo, algo simple no quiere decir que esté mal, súper simple, con el contraste de su traje que parece, no sé, si quiso parecer que fueran raíces, yo las, lo veo yo y creo que son raíces, no sé, me encanta... y ¡Gracias! Es un amor para los oídos este tipo, es un amor para los oídos Encima el clima del video, como dije, es súper simple, súper sencillo Pero tiene cosas como ese ave que pasó ahí atrás, no sé si de fuego Contrasta totalmente hermoso lo que hace, en vivo suena una hermosura En estudio suena igual, pero creo que suena mucho mejor en vivo No sé por qué motivo, pero suena, da mucho más Da un 200% en un en vivo Lo pueden ver o apreciar en videos anteriores ¡Wow! ¡Qué buen efecto! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! No tengo palabras para describir esto Es un vuelo de cerebro totalmente Es un vuelo de cerebro este caballero No sé, no puedo decir más nada Lo único que puedo decir es que capaz que me hubiese gustado Y después vi cómo se explotó así en fuego Una voz espectacular, tremenda voz No hay nada que decir Vocalmente es una hermosura totalmente Los efectos visuales, si bien yo no pude apreciarlos bien Porque el video no es tan buena calidad No sé por qué motivo no está en Full HD Pero lo tengo que descargar en Full HD para disfrutarlo Porque visualmente está súper bien armado Lo único que dije es que me hubiese encantado Verle cómo se empezaba a salir lo negro en su traje Y hubiese estado genial para el momento que termine Cuando explotó el fuego Ahí verlo totalmente en negro O en negro las líneas me refiero Pero Sin palabras con este chico, por favor Sin palabras Hay que, tienen que escucharlo Entiendan inglés, no entiendan inglés Si no entienden inglés Buscan, lo googlean Buscan la traducción del tema Hay miles de maneras para poder disfrutar la música igual Yo estoy reaccionando a temas coreanos No entiendo nada Pero googleando se puede saber Este, bueno Y los demás Las deers Y los deers Que me dejan información abajo en la descripción Y quieren más temas Recuerden que voy a traer los temas Pero Los estoy trayendo Poco a poco Para respirar un poco No es que tenga que respirar de él Pero si no para traer Contenido variado Así bastante Así que nada Muchísimas gracias a los que miran Y nada Recuerden dejar su like Y si dejan su dislike Díganme por qué Este Si hay motivo Para que yo lo pueda arreglar Bien Pero si es por tema de copyright Estoy un poco Este video No sé si me lo van a aceptar Porque hice menos pausas Que en todos los videos Pero Yo no decido eso Lo decía YouTube Así que Nada Un abrazo súper grande Y gracias a los que se están suscribiendo al canal Y bienvenidos Un abrazo súper grande